Bueno, las expectativas son más que nada, los objetivos fundamentales más que nada son elevar el ranking mundial, ubicarse obviamente en una mejor posición, pero más que nada buscando una clasificación hacia Tokio. La verdad que quedan varias competencias más donde existen clasificatorios, pero esto es como la puerta ya casi, el que no viene acá no podría clasificar. Entonces, el objetivo fundamental es posicionarse en una mejor, obviamente subir la marca y posicionarse en un mejor ranking. ¿Cómo ve la curva de rendimiento que tienen los deportistas de cara a este mundial? Bueno, en este mundial la verdad que la prueba fundamental para este año son los Juegos Parapanicanos de Lima 2019 y este es una antesala más que nada buscando forma, financiando la forma deportiva para llegar de buena forma a Lima. ¿Cómo ve el equipo? ¿Cómo está el equipo para estos desafíos? Tanto para este mundial y como usted dice ahora también para Lima que está próximo a venir. Bueno, los chicos tienen gran parte de la delegación, que son seis deportistas que iban a participar del campeonato mundial. Están dentro de los ocho mejores o diez mejores del mundo en sus categorías. Entonces, como le dije anteriormente, posicionarse de mejor forma en el ranking y así tratar de asegurar un cupo en forma directa a Tokio. ¡Gracias!